No puedo descansar, ni comer, ni dormir. ¿Se quiere? Mate a Alfonso Belán. Octavio, no se está sacrificando por ti. Esa mujer está en la cárcel por asesina. Pues no lo creo, Doris. A ver, de no haber sido así, te habría recibido. Te habría hecho preguntas para saber si fuiste tú o no quien agredió a Del Olmo. Comprobar que su sacrificio no era en vano. ¿Por qué crees que te mandó a tu hija para que te quedaras con ella? A ver, según tú, ¿por qué? Pues porque sabe que no va a salir de esa cárcel en mucho tiempo. Se sabe culpable. Que las pruebas la van a condenar. No iba a dejar a su hija abandonada sabiendo que le espera una larga condena. Pues no, Doris. Ni tú ni nadie puede asegurar lo que pasa por su mente. Ay, mira, a mí nunca me ha caído bien Maricruz, María Alejandra, como le quieras llamar. Pero no dejo de reconocer que como madre siempre se ha preocupado por que la niña esté bien. Yo también lo creo. Lo que pasa con Maricruz, Doris, es que es muy impulsiva. Su carácter de repente la lleva a cometer imprudencias. Ah, ya, 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 ya. Tienes razón, ya. Mira, mejor cambiamos de tema. Seamos felices con tu hija. Mamá, olvidémonos de esa mujer que por mucho que haga el licenciado Navarro pues no la va a salvar de por lo menos 20 años de cárcel. Tú sabes que no tuve la culpa. No lo hice a propósito. Cállate. No me contestes. Aquí todas son iguales. No hay distinción ni preferencia. ¿Qué? Algunas tienen vara alta con las presas. Y estas son capaces de cumplir cualquier orden que se les dé. La Canseco es una de ellas. Así que... Cuídate. Valor y fuerza, Dios mío. Te lo suplico. La cosa es grave. Y si necesitas un abogado, dímelo, por favor. Yo tengo... No, no se preocupen. De verdad, estoy bien. Yo no me hago ilusiones y... Soy culpable. No va a ser nada fácil que me suelten. No, no, no. Yo como solita, no creemos que esto te esté pasando. Nadie te puede considerar una asesina porque eres muy buena, Maricruz. Y en cuanto al abogado, si necesitas... Gracias. De verdad, no necesito ningún abogado. De verdad, yo pensaba todo lo contrario. Ya tengo uno, Perico. Y parece que es muy bueno y muy capaz. Igualito. Igualito. Se nos cebó la fiesta por completo. Maldita Teresa. ¿Por qué se tuvo que meter? También se metió la domina. Sí, pero ella se puso en su contra. Yo ya estaba a punto de agarrarla de los pelos y arrastrarla por todo el lugar. Y por cierto, se te pasó la mano con el empujón, ¿eh? Era para que a la Mendoza se le cayera todo encima y burlarnos, no para que me cayera a mí. Perdóname, mano. Yo no me voy a quedar tan tranquila. La condena a veces es larga y esto puede continuar. Si no es hoy, pues... Puede ser mañana o pasado. Sí, pero lo malo es que la Mendoza nunca sale al patio. Pero en la celda igual le podemos dar lo suyo, ¿no? Avísales a las otras que esto sigue y que estén preparadas. No te vayas a hacer ilusiones de que las cosas se van a quedar así, Mendoza. Te estoy hablando. ¿Qué no me oyes? Te va a pesar lo de hoy porque yo sé muy bien que lo hiciste a Dede. Me tiraste encima el tazón de la sopa y te salvaste de que yo no te arrastrara por todo el comedor de los pelos porque se metieron Domingal y Teresa porque son unas metiches. Pero si no... Ay, a lo mejor en este momento no te quedaría ni un pelo en la cabeza, ¿eh? ¿Qué? ¿No tienes nada que decirme, Mendoza? Sí. ¿Qué? Tú también cuídate de mí, mi estimada. No les hagan caso. Pues claro que no les voy a hacer caso. Es lo que están buscando, pero no les voy a dar el gusto. No esperaba su visita, licenciado. Por favor. Siéntese. Vine porque necesitamos ponernos de acuerdo en absolutamente todo. Yo pensaba que usted ya estaba al tanto de todo. Sí, pero me gustaría ir de sus propias palabras todos los detalles del día que se agredió de muerte al señor del Olmo. Y le rogaría que fuera lo más sincera que pueda para que en la misma forma poder ayudarla. Lo siento, licenciado. Pero lo único que puedo decirle es que a partir de este momento ya no quiero sus servicios como mi abogado defensor. No sé por qué le causa tanta sorpresa, licenciado. Ya sé que no es Octavio Narváez quien le está pagando a usted, sino Doris Montenegro. No se lo voy a ocultar, pero es el señor Narváez el que realmente está detrás de todo esto. Y tiene sumo interés y preocupación en que usted quede libre. Aunque así fuera, yo no quiero nada de esa señorita. Y en cuanto a usted, ¿cómo voy a confiar en usted si ella le está pagando mi defensa? Esa mujer es mi peor enemiga. Mientras más lo pienso, menos convencido estoy de que Maricruz haya matado a ese sinvergüenza. Por eso es que voy a seguir insistiendo en verla. Así reciba sus desprecios, voy a volver el próximo día de visita. Lo que no sé es cómo le voy a cumplir a Doris. Estoy comprometido con ella, pero la verdad es que no la quiero. No estoy y nunca he estado enamorado de ella. A quien amo y adoro es a Maricruz. Y si todo se aclara entre nosotros, lo voy a sentir por Doris. Pero seguiré luchando por convencer a Maricruz de que todavía podemos ser felices juntos. Maricruz, mi único y verdadero amor de mi vida. Toma este caso porque me interesa sobremanera. Porque tengo un íntimo presentimiento de que usted no cometió ese crimen. Pero sí lo cometí. Sí, pero olvidémonos por un momento de ese punto. El caso es que la señorita Doris no desea el bien para usted. Me pidió que no hiciera nada para liberarla de una larga condena, sino todo lo contrario. No, pues sí, tampoco no esperaba menos de ella, la verdad. Sí, pero bueno, yo soy un profesional con ética y no me importa quién sea el que cubra mis honorarios. Lo que me interesa es cumplir con mi manera de ser y de pensar. Y voy a hacer todo lo posible por ayudarla. Por lo que le ruego, ponga toda su confianza en mí. Estoy diciendo la verdad, Natalia. Alfonso me robó el cuadro de liberación y se lo vendió un alemán a un tal Van Klaus. Ayúdame, por favor, a recuperar mi pintura. Tú sabes que es mía. Mira, claro que lo sé, Aníbal. Tú también sabes que está firmado por Alfonso del Olmo. Todos los que le facilitamos el cuadro prometimos no divulgarlo. Ahora que está muerto menos, ¿podemos difamarlo de esa manera? Se trata del prestigio de un artista. ¿Cómo lo somos nosotros? Natalia, Natalia. Yo quiero ir a buscar... Yo quiero ir a Alemania a buscar mi cuadro y no tengo dinero para viajar y tengo que ir a reclamarlo. Es mío, es mío, es mío. Pero, Aníbal, ¿cómo vas a ir a reclamarlo si ese hombre pagó por el cuadro creyéndolo de Alfonso? Estoy... Estoy dispuesto a decirle la verdad, Natalia. Y yo se lo presté, le presté a Alfonso para la exposición y le permití... Le permití que borrara mi firma y pusiera la suya, inclusive. Pinta a otro igual, pero no cometas esa tontería. Yo voy a pintar a otro, Natalia, sí. Si no tengo ni liensos, ni pintura, no tengo dinero para comprar lo que se dice. Nada. Ey, te voy a dar todo lo que necesites, Aníbal. Tranquilo. No. Lo único que quiero, Natalia, es... Es mi cuadro. Y voy a denunciar que... Que el cuadro es mío. Piénsalo bien, Aníbal. Si pones una denuncia, te van a tachar de loco. Ya sé. Ya sé. Y nadie va a creerme que Alfonso firmó el cuadro. Pero, ¿ustedes pueden decir que lo que yo digo es verdad? Que el cuadro es mío. Ay, no se pueden romper los juramentos, Aníbal. Y menos para denigrar su memoria. Yo nunca. Nunca, Natalia. Nunca. Nunca le juré nada. Mira, te voy a dar algo caliente. Recuéstate en el sillón. Descansa un poco. Es lo que necesitas. Descansa. no puedo descansar, ni comer, ni dormir. ¿Sí? Marte, Alfonso Belán. No sé por qué exactamente, licenciado, pero le creo. Le agradezco mucho. Créame que eso me da mucha tranquilidad. De todas formas, no puedo aceptar que las cosas se hagan con el dinero de la señorita Doris. Gracias por preocuparse, licenciado. Por favor, no lo haga, señora Mendoza. No me quite el privilegio de poder ayudarla como se debe. Es una decisión que ya tomé desde que supe la verdad. Lo siento mucho, pero esta es la última vez que nos vemos. Pienso que lo siento yo más que usted, pero no voy a insistir oponiéndome a sus deseos. Con permiso, señora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Álvaro, qué gusto de verte por aquí. Igualmente, Álvaro. ¿Qué haces por acá? Dejo visitar a Maricruz. Es mi amiga y me acabo de enterrar de su situación. Bueno, lo siento mucho. Entonces, después nos hablamos. Álvaro, que estés muy bien. Gracias. Con permiso. Álvaro, Álvaro. Qué gusto de volverte a ver. Tenía muchísimas ganas de volver a hacerlo.